El que vio sabe que hay un canal de Youtube El que te dice quarantinco El que vio sabe que hay Clicking click El viejo no es de esos El viejo compre serio El viejo está comiendo Esta buena esta tocha ¿Cole exceso? del maíz que la aproveche el maíz ya está bien amarga pero es mejor todavía tengo amarga y tengo de guineo pero son buenas de guineo pero no le hagas caso a esos muchachos muchachos no saben lo que dicen que le hagas caso a esos locos los voy a subir a youtube a un canal la que usted me da la que usted me da la que yo le vendo la que usted se mete diga claro deja de huele oye no hay forma no se conforma siempre se conforma gracias todos mojados digame siempre mañana siempre mañana ok 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 está bien pues si viejo no saben por esos chalatanes muchachos que quieren más la reputación no saben os ayudan no saben por eso no saben por eso no saben por eso no saben por eso que le vaya bien que le vaya bien ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¿Qué es lo que está pasando?